Ya llegó el rum-rum, ya llegó el rum-rum, con mi formación, rum-rum. Ya empezó el rum-rum, rum-rum, ya lo averiguó, rum-rum. Y te vas a contar, te vas a enterar de todo el rum-rum. Tremendo, ¿eh? A mí lo que me queda claro, que lo que estábamos hablando antes de la corte... Mensajes que llegan, llamados que llegan... A mí lo que me queda claro es que Redrado no es el padre de Matín. Eso está claro. Eso está claro porque, claro, como bien decía Lío, bien vale para un seriado, por la historia en sí, por los protagonistas... Temporada 1, 2, 3, y no sé si una cuarta también. Para la serie, que sin duda sería un éxito, así como se hacen distintas series, me parece que el tema de si es el padre o no es un leitmotiv muy importante. Pero yo te voy a decir algo. Año 2017, diciembre... Porque esto no viene de ahora. Claro, está. No, obvio. Martín, vos sos el padre de Luciana en un mail. Lástima que no lo tengo rescatado. Que eso lo responda ella. O sea, vos te acordás lo ordenado. Recuerdo exactamente. Entonces ahora... Claro, porque en un momento... Creo que es una de las primeras veces que él sale a decir lo que sale a decir. Sí. A mí me lo contó en exclusivo para el RUMRUM, Martín. ¿Te acordás de ese chat? Por eso, una de las primeras veces. Lo tendría que buscar cuando él acá describe... Estábamos chateando en vivo. También por la gestión de Lucía Miranda en su momento. Estábamos hablando y él contestaba y decía, yo no soy el padre de... A ver, eso no excede que él tenga responsabilidad. A ver, no importa. El compromiso lo puede haber firmado. Claro. Claro. Me tengo que hacer algo. Pero hay una cosa, ¿puedo dar mi opinión? Sí, claro, claro. Como tipo, ellas dieron su opinión. Sí, sí. Yo digo, yo voy a poner un ejemplo en la subrogación. Sí. Suponete que yo le digo a Lorena, vamos a subrogar, bueno, por determinadas cosas, lo cierto que no podemos, ¿cómo la voy a acompañar solamente hasta que la niña nazca? No es normal eso. Si yo estoy, es un proyecto de pareja. Pero si es el acuerdo firmado, si es el acuerdo que firmó y lo respetó, está bien. Ahora, vos lo que te hace ruido... Pero si yo acompaño la ley, no sé cómo es en Estados Unidos que me lo diga el doctor. Es lo que decía el doctor Yamil Castro, que la ley no está en deuda con el tema de... Claro. ¿No? Hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Estamos hablando de un tratamiento que superó los 150 mil dólares. Por eso. 150 mil dólares. Pero si yo me hago cargo, estoy en un proyecto de vida, él estaba en pareja en ese momento con ella, ¿cómo le voy a firmar un papel que solamente hasta que nazca la niña? No es normal eso. Vos decís que entonces es lógico que Redrado se haga cargo de la manutención como parte de ese proyecto, que además es parte del acuerdo que se firmó. Yo entiendo que la ley acá no existe porque no existe la subrogación. Pero si la ley en un acuerdo. Claro. Por algo hay un acuerdo en donde vas con un... ¿Qué sería? Un escribano, me imagino. Y lo sellás y haces todo lo que tenés que hacer para que tenga validez y legalidad. No es el peritaje de la firma. Pero olvidemos... Caliólogo, caliólogo. Porque esto es lo mismo que si adoptás un hijo con tu pareja. Claro. No es hijo biológico, pero bueno, en la primera etapa lo acepto, después ya no quiero más. Pero olvidemos no de los... Te pongo el ejemplo más claro, reciente, que hemos tratado acá. A ver. Jorge Riel, Silvia Dauro. Claro. Ahí lo tenés. Claro, tenés razón. Pero olvidé... Van acá. Perdón. Reiteramos, Placa Roja de Último Momento. Y habla en exclusiva en el RUNRUN Martín Redrado. Y habla en exclusiva en el RUNRUN Luciana Salazar. Sí, señor. Vamos. Placa, reiteramos. Reiteramos. Exclusivo. Primicia del RUNRUN del espectáculo. Martín Redrado y Luciana Salazar, deuda acumulada. Se cumplen dos años del reclamo. Es muy injusto todo lo que estamos viviendo, dijo Luciana Salazar. Hola, Lio. Hola a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, Lio, la verdad que ya se cumplen dos años. En febrero se cumplieron dos años de esta deuda acumulada que ya lleva el señor. Que no sé, bueno, no sé si justo están con mi abogado o no. Pero ya lleva acumulada una barbaridad de dinero que ni lo quiero decir. Bueno, estos momentos de verdad de crisis suena horrible estar diciendo cifras. Pero es mega millonaria. En dólares, en pesos, es una vergüenza. Una persona que está de viaje, que sé que está, por lo que me comentaron, está en Estados Unidos, se fue a esquillar, se fue a acabar, por lo que escuché así en algunos medios y gente conocida que me comentaron. Y la verdad es que no se puede entender. Indudablemente esto no es una cuestión de dinero, lo sabemos. Acá hay algo más de trasfondo. Acá hay una violencia vicaria directa hacia mí, un despecho que no se puede terminar. Porque en su momento me planté y dije que no quería más una situación donde mi hija esté en el medio de una situación de desconocimiento, de ocultamiento frente al público, frente a su entorno, frente a todo. Y además cosas que, bueno, que pasaron que yo no estaba de acuerdo mientras que él estaba en pareja, ¿no? Porque obviamente yo me sentía en una situación de partícipe de ese engaño y yo no quería más esa situación, ¿no? No me parecía correcto, no me gustaba que se esté mintiendo a un entorno. Y bueno, en su momento cuando yo me planté, frente a esa situación empezó a pasar todo esto, ¿no? Que se me cortó, se cortó a mí, ¿no? Porque la verdad que no era para mí, pero se le cortó la cuota alimentaria a Matilda, que la tiene fijada hasta los 18 años, más allá de que él diga públicamente otra cosa, él lo sabe muy bien, de hecho hay pruebas, hay chat, hay audios, hay testigos, hay abogados, hay escribanos. O sea, más a nuestro favor todas las pruebas que tenemos para presentar es imposible. Entonces, indudablemente acá hay algo más, algo de trasfondo, que yo creo que es más para analizarla con un psicólogo que otra cosa. Porque es como, no sé, es raro, es como no querer terminar una situación, ¿no? Obviamente que yo no la termino, pero es una cuestión porque son los derechos de mi hija que corresponden y que él, hasta el momento que yo me planté, él las venía cumpliendo perfectamente, ¿no? Es un tema muy pasional, chicos. Muy pasional, cada uno lo vive quizás de las vivencias personales, de las situaciones vividas con la familia o no. ¿Por qué digo esto? Porque recién hace unos minutos Lorena Paola manifestaba un poco su vida personal comparando también con... No, mi vida personal es como la de tantas madres. No, no, por eso digo que a veces las opiniones están un poquito forjadas y armadas desde las vivencias de cada uno. Sí. Antes de ir al corte decir, tengo mucha gente que me está pasando información, que me está contando, ¿qué es lo que te está diciendo? Que me está, que apoya claramente la postura que tengo. Tu postura. Pero vos lo expones de una manera que da la sensación como que está diciendo, si tenés tanta guita y vivís donde vivís, ¿para qué carajo reclamás lo que le reclamás al tipo que...? Eso es lo que le dijiste. Eso lo decís vos de esa manera. No, de esa manera yo no lo dije. Dije que si vos tenés... Bueno, palabras más, palabras menos, Lorena. No, la intención no es la misma. Bueno, a ver. Palabras más, palabras menos, pero la intención no es la misma. Yo puedo decir una cosa y que ustedes entiendan la intención que no es lo mismo. Yo digo que si una madre tiene que reclamarle tanto a un hombre que no se quiere hacer cargo, que tiene supuestamente un acuerdo, bueno, toda esta novelita que ya sabemos, y tenemos que estar... Y aparte ella habló, es muy gracioso, porque ella habló de despecho. Como que él está utilizando eso como que él es el despechado y que la está castigando de alguna manera, de esta manera, no dándole o no cumpliendo un pacto. ¿Quién terminó la relación? La relación la terminó él. No. La relación la terminó él. Él está felizmente cargando. No, pero sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, con la nena, no. Perdón, perdón. ¿Me permiten? ¿Me permites? Con la nena. Conozco un poco la historia. Bueno, yo no la conozco, pero por lo que Luciana dice... Ella dijo con la nena hasta acá, ¿no? Claro. Permítanme. ¿Se acuerdan? Que las tenemos, las hemos puesto en un pañón. Las imágenes del encuentro oculto de Martín visitando en el country, esas que vemos ahí en pantalla. A Matilda, claro. Y donde está la nenita, el autito que le había regalado. Sí. Cuando se filtran esas fotos, esas que estamos viendo ahora, esas fotos, ahí termina la relación de Martín y Luciana y de Martín visitando a Matilda. ¿Por qué? Porque se hace público y la familia de Martín no quería saber ni así de que ese vínculo existiera. Por eso Luciana dice en el audio que te mandó que ella estaba cansada de que se oculte a su hija y lo que pasaba entre ellos. Perdóname, de que se oculte que esto, querida, esto que estamos viendo en pantalla, esto, esto de acá, esto de acá. Lo terminó Luciana porque dijo, no, yo de segundona, a escondidas no quiero más. Segunda, no, está muy bien. De segunda no quería Luciana. No, 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 para nada. Y está perfecto, yo tampoco querría. ¿Quién quiere? Hay gente que no le gusta hacer peto de segunda mesa. Hay gente que le encanta. Entonces, ¿de quién es el despecho, chicos? ¿Lo están diciendo ustedes? ¿Cómo? Entonces, ¿de quién está haciendo el despecho ahora, en este momento? No, ahí, pará. Ella le dijo que no así, lo cortó así. Pero más allá de las interpretaciones de despecho, no, intenciones que son válidas, digo, vamos al punto judicial. Acá lo que se quiere hacer valer... Ahora vamos a volver con... Es el acuerdo, tan siempre como eso. Es una firma. Basta de despecho, no despecho. Te dijo, me dijo, me dije, no, hay un acuerdo firmado. Hay que respetarlo, punto. Claro, según, a ver, hay que respetarlo si así lo entiende la justicia y reconoce que la firma es la firma, porque más allá de que, Luciana dice, existe el acuerdo, más allá de que la doctora... Rosenfeld. Rosenfeld diga que fue testigo. Bueno, eso también... Pero, chicos, si esto fuera tan claro, tan preciso, y las pruebas dadas, entonces, ¿por qué están tardando tanto? Bueno, porque así pasa en este país, la justicia... A ver, perdón, chicos, nos está mirando Luciana. A ver, Luciana. Obviamente, está mirando el programa. Fastidiosa, ¿no? Me imagino. ¿Cómo, cómo? Fastidiosa. A ver, Luciana, primero que me responda si puedo leer lo que me está poniendo. Yo entiendo que sí. Ahí me está escribiendo, Luciana Salazar. Me encantaría si... A ver, Lu, te va a llamar producción. Ahora te llama producción. Tenés, ¿no? Ahí tuvo... Salinos un ratito al aire, porque, ¿sabés qué, Lu? Martín habló por primera vez, como nunca había hablado, a Lorena Paola le llega un mensaje. Escuchen el título de Luciana, chicos. Debe estar on fire. A ver. Nunca fui segunda. No, eso lo dijeron ustedes. No, eso lo dijeron ustedes. No, eso lo dijeron ustedes. Preguntale, Lu, escuchá. No fuiste segunda, pero eso que sucedía, mientras él todavía estaba con el romance de quien es hoy su esposa, cuando te veía vos y la veía Matilda, era oculta, ¿no? Nadie lo sabía. Perdóname, acá, bueno, ya, antes que lo preguntes, lo responde. Ah, perfecto. Porque estoy escribiendo eso. Ah, genial, genial. Mirá, mirá. Esas fotos, poneme las otras fotos, Javi, esas. Esas fotos que ahora estamos viendo en pantalla, dice Luciana, nos sacaron cuando él la venía a visitar a Matilda ocultamente. Ahí va, voy. Porque la venía a visitar, ¿por qué la venía a visitar? Pregunta Luciana en este chat que me manda. Por el acuerdo, digo. Pará, si estábamos separados. Por el acuerdo, ¿no? Nadie se preguntó, se lo preguntó en su momento, cuando salieron estas fotos en la prensa. Nunca fui segunda. Yo fui su novia durante ocho años. No puedo salir, estoy con Matilda. A la novia le quería meter... Opa, ¿qué pasó? A la novia le quería meter los cuernos conmigo y yo no quería. Bueno, ahí está, ahí está. A eso me refiero, a eso me refiero. Pará, ¿y qué es esa colada? Pará, pará, pará. Pará que no paró. A eso me refiero cuando usted diga algo. A eso me refiero cuando dice de segunda. Banquen, chicos, banquen, banquen, por favor. Vamos a ver uno. A ver de uno. Silence. Él me seguía cada vez que nos venía a buscar. Él me buscaba cada vez que nos venía a buscar. Claro, como que la buscaba para la intimidad. Como mujer, como mujer. Para tener eso. Para tener la mujer. Por eso terminé con todo. Ahí está. Acá está. Ahí está. Lo está diciendo Luciana en este momento. Está bien. Perdón que me expresé de esa manera diciendo de segunda, pero a eso me refería, a que él tenía otras intenciones y que vos no querías, vos querías nada, fuiste la novia, vos lo amabas, no querías ser la segunda o a escondidita. Está bien. Ahora yo pregunto. Claro. Te escucho Luciana. Perdón, perdón, yo quiero, perdón, aprovechemos que Luciana nos está mirando. Vamos con los chat de retrato para que ya los vea. Ah, sí, dale, déjame ver esto. Esto es importante. ¿Quién sacó estas fotos? Dicen que los vecinos. Sí. ¿Los vecinos? Los vecinos. No creo que lo responda Luciana. Luciana, ahí pregunta Lorena. ¿Quién sacó esas fotos? Hay que estar al pepe los vecinos para mucho que llegue y saca. Lore, eso pasa. Lore, eso pasa. Perdón, está en un canal. ¿Esa pasa o puede haber sacado la foto? Chicos, hoy con el teléfono está al alcance de todos. ¿Vos qué creés? ¿Quién sacó la foto? Yo estoy preguntando, no estoy creyendo. Bueno, voy a hacer bocona y algo que no se debería. Si la sacó Luciana y las mandó. Yo no dije que se lo quité vos. No importa. ¿Lo quité vos? Bien hecho está, bien hecho está. Se acabó el jueguito, se acabó el jueguito. Ya está. Se terminó. ¿Verdad? Se acabó. Se terminó lo que se daba. Bueno, entonces, hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Bueno, pero justamente entonces es eso. Lo que ella no quería es que se pongan. A ver, Raúl, perdón. Yo tenía la razón. Perdón, Luciana le cortó todo al señor Redrado. Le cortó el chorro. Cortó ella, no él con ella. Pero si bien cortó todo. Pero él cortó la cuota alimentaria. Claro. Esa es la cuota que más importa. Como buen macho argentino. Y bueno, a ver, perdón. Si Luciana accedía a tener contacto con él, a lo mejor él seguía aportando. Como Luciana no quiso. Pero voy a decir que el cuerpo de Luciana es el escudo ante porción. No, bueno, pero se ve que, a ver, es una pareja que se ama y que tiene mucha pasión. Él sigue enganchado con ella. No sé. ¿Quién no va a querer tener? Por favor, se me va a contacto con él. Perdón, perdón. Luciana, Luciana. A ver. Luciana, me gustaría los chats, Fer. Sí. Para que Luciana. Pongan el loco a este tema. No, no, tranquila. Dice, yo no quería nada. Por eso Martín miente con todo. Por eso necesita mantener esta mentira públicamente llevándose todo puesto. Palabra de Luciana Salazar. Llevándose todo puesto. Que nos está mirando ahora y se entera, si nos está mirando ahora, como nos está escribiendo, de lo que hace minutos dijo Martín, Fer. Bueno, lo que dijo Martín Redrado fue en un chat con Lucía Miranda que se lo pasó con el permiso de Lucía Miranda para poner al aire a Lorena Paola. Lore, todo tuyo. Sí. Dice uno. Estoy dando clases, Martín Redrado, por supuesto, no estamos hablando. Estoy dando clases en el exterior y no recibí ninguna citación. Dos. Si fuera deudor alimentario, estaría en una lista que está la página web del Poder Judicial. No podría salir del país, por ejemplo. Y por último dice que Salazar pretende extender mi compromiso... En el otro chat. En el otro chat, por supuesto, de haber pagado el tratamiento de subrogación a toda la vida de su hija. Pero no era un proyecto de vida en común de familia. Eso se discute. Como no soy el padre, no le corresponde. El resto lo dejo en abogados. Bueno, eso es lo que decía Martín Redrado con Lucía Miranda. ¿Está el de abogado? Perdón, porque... Ay, sí, pobre. Está contestando Luciana Salazar. Perdón, yo le puedo decir algo a Martín, lo último. Martín, hace todo el total hasta los 18 años, ponéselo en un paquetito y mandáselo a Lucía y termina. Eso no es el acuerdo. No, pero ya está ahí. Se acabó y se acabó. Pero hasta los 18 años de Matilda, que le pague todo. Doctor, como usted escuchó, Luciana está muy pendiente de lo que está pasando en este momento en el RUNRUN. Le tenemos mucho precio, cariño. Creo que la mayoría de los interventes del programa, no sé si todos coinciden con Luciana. Sí, a él. La apoyo 100%. No sé, Lauren, no sé si... No tengo otra manera de pensar, chico. Tenés un afecto, un respeto, o nada. Pero no quiere decir que yo tengo otra manera de pensar. Soy de otra clase de mujer y tengo otra manera de pensar. No, no, está bien, es respetable, es respetable. Doctor, cuando usted vio ese acuerdo, porque usted lo tiene que haber visto, el acuerdo, ese contrato, esa firma, ¿le impactó a usted como profesional? Sí, sí, como profesional particularmente, lo que dije es la hija. Directamente fue lo primero que le dije a mi cliente. ¿Por qué dijo usted eso? ¿Por la cantidad de puntos que él se hacía responsable, doctor? Claramente, claramente, porque son obligaciones de tipo alimentaria. Y algo que quisiera dejar en claro que, si bien ya lo mencionaron ustedes, debatiendo entre ustedes, es la cuestión biológica, que por más que no sea el padre biológico, no quiere decir que no tenga ningún tipo de obligación. Sea con convenio, sin convenio. Hay obligaciones que... Ustedes piensen que hay un montón de cosas que uno no puede contar, que hacen a la reserva de las personas, cuestiones de salud, de convenios también. Pero pensemos esto. O sea, hoy se reconoció en el programa que ambos coincidieron con este proyecto. Y acá me lo dice Luciana en el último mensaje, doctor, que me manda, donde dice, este fue un proyecto juntos y está más que claro. Sí, obvio. Palabra de Luciana de ahora, 17.45, de ahora. Yo siempre lo que digo es que para poder entender, digamos, comprender los avances tecnológicos, qué mejor que llevarlos a ejemplos, ¿no? Y esto, claramente, como un denominador, le suele generar ciertas dudas de, pero qué puso uno, qué puso el otro para concebir. Y en este caso, si yo lo tengo que comparar, eran dos novios que decidieron tener un hijo y quedó de esta manera, ¿no? Pero lo hicieron en otro sistema. O sea, hay decisión. Después, el día de mañana se verá, porque hay cuestiones relacionadas con la identidad, en la que yo no me quisiera meter. Hoy estamos hablando de obligaciones netamente alimentarias. El día de mañana, cuando la nena sea más grande y tenga otro poder de decisión, el argentino le va a garantizar a un abogado para ella poder exigir las condiciones que considere respecto a su identidad. Ok. Doctor, la última, Lorena. Te escucho, doctor. No, no. Quería agregar algo que, bueno, que está diciendo que si hubiese sido un proyecto de familia, ¿no? Digo. De redrado hubiera sido el donante. ¿El qué? El donante. Y él solo pagó... No, no, perdóname, no, perdóname. No, eso es una interpretación también, Lore. Es una interpretación tuya. Lore, perdón, chicos. Y yo no quiero... No quiero que avancemos con un tema que ya rosa otra situación. Bueno. No quiero. No quiero porque vos podés decidir generar una familia y adoptar, por ejemplo, a un chico y él no ser el donante por X motivo. Bueno, pero ellos lo saben ellos dos. Pero tendrá su motivo él, por eso te estoy diciendo esto. Bueno. Tendrá su motivo él. Pero eso es independiente de si él firmó o no, mi amor. Bueno. Eso es independiente de si él firmó o no. Si él firmó que te tiene que regalar todos los días un millón de dólares hasta que vos cumplas 20 años trabajando en Crónica, te los tiene que dar si firmó eso. Y acá lo que se está reclamando es que él cumpla con lo que se dice firmó. Por eso, ahora a la justicia va el peritaje de la firma. Doctor, muchas gracias. Gracias, Yamil. Doctor. Gracias. Muy amable. Es una historia que va a continuar, chicos. Y además, uno se pone muy pasional con esto. Creo que en cada uno, en cada uno de verdad lo digo, nos toca alguna fibra de nada, de vivencia, de situaciones que uno trata de defender una postura. No, porque yo soy diferente, ¿entendés? A mí me pasa esto y le digo, metete la plata en el toto, yo alimento a mi hijo y yo le meto los valores de otra manera. Tengo que cumplir con un compromiso. Avanti. Vamos, dale, voy con el compromiso, voy con Leiva Nahuel. A ver, Leiva Joyas compra y vende tus valores, tus alhajas, tus joyas, porque tienen más de 50 años en el mercado y pagan hasta 68 mil pesos el gramo de oro y están en una única dirección, Avenida Corrientes, 28, 19. Leiva Joyas. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude, Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Bueno, ahí está, qué pasional, como decía Fernando mientras iba el tape de Leiva, qué pasional que uno se pone también, porque obviamente toma postura y por ahí le parece una cosa y el que no conoce la historia completa dice otra y cada uno es libre de pensar lo que quieran. Sí, señor. Vamos a meternos en otro tema, lo presentamos con placa roja. No, Nahuel, dale, placa roja, tenemos de último momento para este próximo tema del Conro. Último momento. Último momento. Exclusivo. Marcelo Tinelli en la mira. El fuerte reclamo de actores por falta de pagos. Bueno, cuento que ya hemos escuchado, que hemos compartido, que hemos puesto atención, pero esta semana hay un comunicado que toma fuerza. Ayer. Ayer. Toma fuerza después de que, creo que fueron los chicos del Ángel, puso una nota de Marcelo en donde le preguntaron si a él le gustaría hacerle una nota a Javier Milei. Entonces, Marcelo dice, por supuesto, ya que le hablaban de que no la hizo Susana, que la va a hacer más adelante, pero en el mientras tanto, Marcelo le encantaría hacer una nota con Milei. Hay fuertes versiones que el comunicado que saca actores está relacionado con tema Milei, tema político, porque en algún punto es raro y es para debatir actores, ustedes, chicas, Raúl, gente que sabe registrar coreografía, baile, libros. digo no, pero lo que es la dinámica del registro de cobrar y todo, ustedes lo tienen en claro. Actores, la asociación de actores le pone un comunicado a Marcelo Tinelli reclamando los pagos de la FLIA de enero. Y acá me llama la atención para debate y para compartir, nadie se tiene que demorar en el pago de nadie, eso está claro. Pero sí, dejame hacer una observación que siendo 10 de febrero un reclamo tan potente que debe los salarios del mes de enero, ¿no? O será que uno venía escuchando Tinelli debe meses y meses que del año pasado que hace dos años o los cheques rebotados que estaba por ejemplo Nacho Rodríguez cuando vino a este programa y decía que estaba eso figurando en un lugar puntual con documentación y demás. Yo honestamente nunca los vi no le quito responsabilidad a Marcelo pero hace ruido que a tan pocos días del mes de febrero se esté reclamando a través de un comunicado el pago de enero. Vamos a leer el comunicado que reza lo siguiente. Fer, vamos. Sí, voy yo. Tinelli debe así lo puso actores, chicos. Tinelli debe los salarios de enero del bailando. A pesar de los reclamos gremiales e intimaciones legales realizadas por nuestro sindicato y en una muestra de insensibilidad incomprensible el responsable de la fría o sea el señor Marcelo Tinelli decidió no pagar los salarios correspondientes a los o las trabajadoras trabajadores bailarinas bailarines integrantes del elenco. Es especialmente danina esta actitud en un momento acuciante de tanta dificultad económica e incertidumbre laboral. Esta decisión afecta la forma directa a nuestro sistema solidario de salud que brinda nuestra obra social la tan y querida reconocida obra que es la OSA que ya que tampoco se han abonado los aportes que por ley nos corresponde en un contexto en el que se verifican aumentos casi diarios de medicamentos y de prestaciones médicas. Acá me llama la atención chicos el agregado que hace el comunicado no todo es brillo y glamour no todo es brillo y glamour cuando las producciones de programas exitosos se realizan a costa de las penurias económicas de sus trabajadoras y trabajadores firma Secretaría Gremial Consejo Integral Asociación Argentina de Actores y Actrices chicos los escucho porque es un tema que a ustedes los involucra del lado actoral que han cobrado han cobrado por actores ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la percepción con esto que ha puesto actores? desde el lugar de ustedes yo que trabajo hago publicidad yo no soy de actores pero me descuentan y entiendo lo que dice pero cobras por actores cobro por actores toda la publicidad entiendo todo lo que dice ahí que cuando no se le va no le pagan la parte gremial digamos del descuento de la parte de la obra social afecta a la OSA que da el servicio a sus afiliados y eso afecta muchísimo una excelente obra social en la mía por supuesto excelente porque cumple con lo que tiene que cumplir no es que hace una cosa extraordinaria cumple como tiene que cumplir yo lo destaco yo soy de OSA hace lo que tiene que hacer afecta muchísimo muchísimo por la situación en que están todas las obras sociales todos sabemos ¿no es cierto? y pertenecemos entonces ese reclamo es muy importante para los afiliados de actores que usan la OSA ahora digo porque Gloria quizás tu interpretación ¿no? y no me quisiera lavar las manos con preguntar sino que estamos charlando entre todos digo ¿por qué el gremio de actores usa un comunicado o pone un comunicado tan rimbombante a 10 días del mes de febrero? tal vez porque no ha sido la primera vez ok sería porque ya viene ya viene ya es reincidente sería flaco no se olviden perdóname no se olviden que ya pasó y lo ha escrachado en su momento Moria Kazan Pampita años anteriores con el tema de los pagos así que digamos que es como que viste la gota que rebalzó el vaso y hay muchas irregularidades y la verdad es que uno tiene que uno labura tiene gastos y es lógico que tiene que y además viajas y todo ese tipo de cosas con respecto a los bailarines por ejemplo que no tienen el sueldo más alto exactamente así sea del más alto hay que pagar eso te iba a decir también con respecto al glamour y todo eso a veces no todo lo que brille no la mayoría de las veces vamos a refrescar un poquito la memoria de cómo viene esta situación también más allá de lo que dijo Milet en la nota de LAMP si le quisiera o no hacer una entrevista a Javier Milet obviamente el mando de la obra social de actores tal cual lo dijo Brandoni el otro día está del otro bando ¿no? a nivel político pero fíjense lo que pasaba cuando Tinelli reclamaba por qué los bailarines no podían estar en el centro y medio como que desconocía o jugaba o qué con la historia de si había que pagarle o no a los bailarines que iban a su programa video match no el bailando 23 ahí está dale vamos ah por el sindicato claramente está o sea claramente ¿quién es el? ¿hay alguno del sindicato acá que se puede hablar del sindicato de qué sindicato es? no otros años han venido están con los bailarines hoy ni vienen siquiera no sí obviamente tenemos contacto con ellos obviamente pero no es el sindicato de actores este que o sea vea tienen acá 200 actores le damos laburo a 200 tipos o sea que la verdad que lo que menos podrían hacer es quejarse de que 8 flacos están sin ensayo no van a cobrar por esto dale dejate romper la huella como vos decís en vez de 100 gramos de mortadela me siento 10 gramos y te voy a cobrar 10 gramos más no me vas a cobrar dejate romper los huevos bueno perdón que lo diga así bueno esto lo dejaba a Tinelli expuesto y además muy enojado nuevamente el comunicado de actores vale decir que ahí Marcelo no tenía razón en lo que decía no 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 porque toda persona que está al aire chicos no tengo tiempo hay que leer el comunicado no hay tiempo perdón el reclamo de actores a pesar de los reclamos grebiales e intimaciones legales realizadas por nuestro sindicato y en una muestra de insensibilidad incomprensible el responsable de la filia es decir llámese Marcelo Hugo Tinelli decidió no pagar los salarios correspondientes a los o las trabajadores trabajadoras bailarines bailarinas integrantes del elenco de su programa especialmente dañina esta actitud en un momento acuciante de tanta dificultad económica e incertidumbre e incertidumbre laboral esta decisión afecta de forma directa a nuestro sistema solidario de salud que brinda nuestra obra social la famosa OSA ya que tampoco se han abonado los aportes que por ley nos corresponden en un contexto en el que se verifican aumentos casi diarios de medicamentos y prestaciones médicas no todo y esto es el remate no todo es brillo y glamour cuando las producciones de programas exitosos se realizan a costa de las penurias económicas de sus trabajadores y trabajadoras si este no es un palazo para Marcelo Tinelli directo a ver en la cabeza directo es un hechazo pero tremendo un hechazo mañana vamos a seguir con este tema vamos a seguir con lo de Luciana Salazar porque hay más capítulos y por hoy Fer queridos terminamos si dejame decir que Betina Capetillo está haciendo con gran éxito en Avenida Corrientes su obra de teatro lo decime si por favor los esperamos a todos hoy a las 22.15 o mañana a las 21.00 en el teatro multi escena para ver Felices los 4 muy bien y el arroba de Capetillo arroba Betina Capetillo muy bien que lindo vamos a ir al grupo Raúl.martorel muy bien Lore arroba Lolo Paola ok y un beso grande a mi tía Chuchú que nos está mirando mira Chuchú un beso un beso bueno nos pueden seguir en las redes sociales a nosotros arroba liopecoraro arroba soy Fer Piaggio nos vemos mañana querido compañero mañana a las 4.00 ya llegó el Chacal así que aguante el Chacal se queda en crónica con todas las noticias y está Kevin también mira toca la pantalla ya soy todo ahí está todo el equipo nos vemos mañana a las 4 chau chau bye